Miguel Ángel, la resurrección de los cuerpos. Al son de las trompetas de los ángeles, los difuntos se despiertan del sueño de la muerte. Miguel Ángel los representa en las diversas fases sucesivas en que los esqueletos recuperan la carne y recobran el aspecto de cuerpos humanos reunidos con el alma. El artista se inspira en la profecía del libro de Ezequiel, pero también en la iconografía establecida pocos años antes por Luca Signorelli en la capilla de San Briccio de la catedral de Orvieto. Abajo, a la izquierda, algunos difuntos salen de un sepulcro levantando una losa de piedra. Alrededor de ellos, los cuerpos salen directamente de la tierra, en la cual estaban enterrados en niveles distintos. Uno saca sólo la cabeza, otro todo el busto, otro, en fin, sólo tiene enterrada todavía una pierna. Algunos, totalmente liberados, ascienden lentos y flotantes hacia lo alto. La figura barbuda de pie, en el extremo izquierdo, que no forma parte de los difuntos y parece bendecirlos, ha sido objeto de las interpretaciones más variadas. En la parte de la derecha tiene lugar una disputa entre ángeles y demonios por dos cuerpos colocados en posición contrapuesta. Al primero, completamente falto de fuerzas, lo retiene por abajo una cuerda serpiente, de la que tira una mano que sale de la roca. El otro, cabeza abajo, ayuda a los dos ángeles que lo llevan hacia lo alto a liberarse del demonio que tira de él por los cabellos. La escena de la resurrección de los cuerpos es también, sin embargo, una gran metáfora del trabajo del artista y en especial de la obra misma de Miguel Ángel, que ha hecho del estudio de la figura humana y de la investigación anatómica su obsesión. El artista hace resucitar los cuerpos por medio de la pintura. Los cuerpos pintados son la visión de una realidad que aún tiene que suceder, pero al mismo tiempo son una realidad que ya sucede, que se manifiesta ante los ojos del observador, son el testimonio de que la promesa de salvación es verídica.